¡Suscríbete! 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 Por algunos municipios Y pues Algunos medios Mejor dicho El objetivo es que este álbum Les llegue a ustedes A la gente Para los que fue hecho Y ¿Cómo ha sido la acogida En el departamento antioqueño? ¿Del cual es usted? Muy, muy bonito Muy bueno Maravilloso La gente le gusta mucho Le han cantado las canciones Y eso me tiene feliz Porque ese es el objetivo Cuando uno hace música Es que Que les llegue a las personas y se quede con ellas, se quede en esos corazones En mi pueblo, por ejemplo, fue una experiencia inolvidable Y no, Antioquia, Antioquia mi casa, mi casa Claro que sí, veo que a usted le va muy bien con los niños Y las canciones suyas también les agrada a ellos Claro que sí, hay una sorpresa muy grande por ahí Con muchos niños que me han enviado muchos videos cantando El Tímido La canción El Tímido le ha gustado mucho a los niños Y pues nosotros hacemos música también para ellos, para todos Para los niños, para los adolescentes, para los adultos Para los viejos, mis viejos, mis contemporáneos prácticamente Sí, 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 eso es cierto No, para todos, con todo el amor del mundo Le hizo usted una canción a su señora madre, tan linda, Las Madres Cuéntanos un poquito de la experiencia de haber realizado esta canción A ese ser tan maravilloso que infortunadamente ya no la tiene Sí, hicimos la canción cuando mi madre estaba en cama Estaba muy mal y pues se nos fue ahorita el 25 de enero de este año, hace poco Entonces la canción, no hay una presentación donde yo no, donde pase sin hacerle este homenaje De cantar esa canción, mi valiente guerrera Que es para mi valiente guerrera y para todas esas valientes guerreras Que día a día se despiertan y se levantan a guerrearla, a lucharla por sus hijos Esas mamás, todas esas valientes guerreras están ahí, en esa canción En especial, mi valiente guerrera que ya está en el cielo y se vino a vivir aquí, a mi corazón Qué lindo gesto de Javier Zapata Un fragmento de esa canción precisamente a Javier No solamente para su señora madre, sino que también involucra a todos aquellos que hemos perdido a ese ser tan amado El coro Mi valiente guerrera Cuántas duras batallas Ganaste en la vida Sin dejarte caer Mi valiente guerrera Duele verte dormida Sin saber ni siquiera Sin saber ni siquiera Si vas a volver Si todavía me escuchas Solo quiero que sepas Que siempre te amaré Excelente Javier Zapata Mi valiente guerrera Una canción recomendadísima que ya la pueden encontrar en Youtube Recomendadísima El video oficial está en Youtube y en todas las demás plataformas Mi valiente guerrera del corazón y siempre la canto con el alma Así es, Javier muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones Como siempre tan amable le deseamos todos los éxitos No solamente a usted, sino a su señora esposa y a todo su cuerpo de productores Claro que sí Con todo el amor y el cariño del mundo para todos Y a ti Otoniel Gracias por apadrinar este proyecto Por hacer parte de este gran sueño Que es nuestro Y para ustedes Gracias Otoniel Dios le pague Con todo gusto Javier Es Javier Zapata con nosotros en el canal de OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Gracias